El Guantanamo El Guantanamo El Guantanamo Un llamado Pepe Luis Juan Pablo Ese si le daba bueno Yo me sostuve sereno madre El rato que estuve allí Tu eras El canto será mi muerte, tal vez mi felicidad, así de conformidad, yo espero cualquiera suerte, así que mi cuerpo inerte, lo lleven al campo santo, allí yo no quiero llanto, que rueguen por mi ventura, y al darme la sepultura, que entone alegre canto. Música Me gusta ver un arroyo correr por una sabana, me gusta ver una indiana en los brazos de un criollo, quisiera tener apoyo en esa linda mujer, pero más me gusta ver de la mañana errosión, ay mi Dios, si fueran míos los ojos de esa mujer. Música Música